Está más recto que en mi vida. Nos venimos a la nueva Copicha. Como llegaron a la casa a ver lo de mi vestido, pues les dije que me trajeran de una vez, ¿verdad? A ver un anillo. ¿No lo trajimos? No lo trajimos. No es cierto, quiere ver su anillo porque ya casi todo. Ya con el anillo ya menos le va a ir quedando. Y porque el anillo tiene que ser encargado antes, por lo mismo de que ya vende que lleva tiempo. Pero no va a ser en eso, no lo voy a encargar. ¿No lo va a encargar el anillo? No, porque no, porque más que todo como no tengo dinero para mandarlo a hacer y eso es caro. Sí, eso es cierto. Entonces es mejor decir, solo comprarlo así con los señores que andan vendiendo. Solo para que me lo pongan más que todo. Sí, pues solo para hacer ya más que todo. Yo lo que quiero es de que su mamá no sé quién se lo va a poner, solo comprarlo para que se lo ponga. O sea que no va a ser un anillo encargado en joyería. No. Por eso vamos a ver si va a salir por aquí, ¿verdad? Llega aquí, andan bastantes vendiendo así. Son ambulantes creo que lo dicen. Ah, de esos que cargan así cadenas. Ah, cadenas de todo, de eso dice ella entonces. ¿Sabes qué presupuesto para el anillo? No, porque esos son caros. Nosotros habíamos preguntado, pero le dije a mi mamá que no porque salía muy caro. Sí, pues. Mejor solo así, le dije yo que solo uno así sencillo, solo para que me lo pusieran. Sí, porque ya ven que a veces cuando lo llaman y tienen que hacer toda esa presentación y así nomás para que ella pase y se lo coloque. Es cierto porque el anillo de Jamie no soy muy segura pero creo que costó 1800 algo así. Es que si son caros. Algo así son caros. ¿1800? 1800. Está caro. Imagínense cuando uno lo tiene. Ahí está y ya ven que ya vamos casi para el día de los quince años de ella. Pero los que venden estos muchachos no son ni de plata ni de oro sino que es como acero. ¿Acero? Algo así. Es acero. Ajá, pero se viene así que veía como la plata pero... Pues como esta, miren, esta no es plata. Ah, ¿así? Esa no es plata, esta es acero inoxidable. O sea, es hierro puede, pero inoxidable. No se vayan a confundir que es de... ¿De plata? De plata, no es de plata. Ni mi cruzita, es de hierro. Ajá. Sí, es cierto. Sí, lo que se va viendo que no se negree, se puede decir. Ajá, que sea acero inoxidable pues. Ah, miren. Ya viene, ya viene un muchacho. ¿Tiene? Ah, miren. Allá estaba, ya se metió, las piñatas. Te miran, no te miran. ¿Onda? Ahí está con las piñatas, ¿no? Ah, sí. Tiene el alfón de los chatos. Sí. Miren, aquí lo importante es de que pues, tenga su anillo, Mauce. Y lo bueno es que ella está hablando con la verdad, porque no hay, no hay. Sí. Pero si viera... Pero si viera... Con que tenga el vestido y la muñeca y todo, pues, me conformo más, ¿no? Sí, porque... Ah, pues, también se conformaría con su anillo, así bien calidado. Ah, ¿quién? Ah, de que a ella le gustaría, imagino que le gustaría. La cuestión es que, mire, cuando no hay a la fuerza de los papás, no se le puede sacar. Ajá. ¿Qué es, díjame? Una vez. Y vamos a ver. A 15 años hizo alguna vez. Lo voy a ir a llamar, Dios. Es que ella está con otra... Tiene otra muchacha. Tiene otra muchacha comprando. Sí. ¿Usted lo que es la muñeca, ya la tiene? Ya. Ya la tiene, en un lado las zapatillas, otra señora me ayudó y se lo agradezco mucho también. Me lo mandó, es una suscriptora de Pablo, creo. Ella me... Ah, muy bien. Ah, qué bien. Sí. Aquí ya te ayudan, ¿no? Sí. ¿Dónde están comprando? O sea, que sí venden. Sí venden, va. Venden, la verdad. Venden. O sea, que no va a ser así con su figurita de 15 años, ¿verdad? No, ya no. Eso no. Yo ahí, sí. Ahí compraba. Arete. Yo compré esta, ¿no? Va, que sí. Yo también compré esta. Y ahí compré esta también. Es de oro. Pero la necesitas de oro. No. ¿Esta no? No, la compré con la marca. Es de acero inoxidable, ¿verdad? Ajá. Ajá. Todavía le metí hierro porque se lo arrepentó. No es de plata, ¿no? Ajá. 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 Jovenazo, venga para acá, por favor. Viene. Sí, lo encontramos, dijo. Ella quiere comprar un anillo para la que estamos. No hay problema, mamá. Estamos grabando. ¿Ves que es? ¿No te gusta? Sí. No, solo no digas no. Solo a ella que lo mire. Sí. O prestámbro, se lo voy a mostrar yo a ella. Y ahí que él negocee con vos. Ajá, solo muestre a mí. ¿Le da pena, dice? Ajá. Acá te lo puedo mover. Ajá, ahí. Espérate. Que lo muestre ahí, pues. Que ella mire. Ya usted mire, hijo. Espérate, ayúdenme con esto. Que le ayude a escoger, ¿sí? Así como este, tiene como la seña de una coronita, mire. Pero tenemos que ver lo de su dedo. O sea, que le quede el tamaño del dedo. Aquí tiene uno de 15, mire. Ah, qué cierto. Aquí hay uno de 15. Y solamente de que se lo mire. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué lo puedes sacar para medirte? Claro. A ver. Ah, se veía chiquito. No, no le queda, va. Es que ese es el otro problema. Que ella quiere comprarlo. Ya ven que a la medida va a estar difícil encontrarlo. El de la coronita. Mira, yo creo que a veces. A veces aquí, a veces es en medio, algo así. Para que si ese más o menos. ¿Cómo le quedó? ¿Se van a ver? A ese sí le quedó. El de 15 cabal como lo trae. No, 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 no. No le quedó. Es muy chiquito. Igual en ese. Así como esa. Mira, es una florecita. Ah, el de en medio le quedó. Es que apretado. Es muy apretado va. Este fue el que quedó de la coronita. Sí, el de la coronita. Sí, porque el de 15 cabal, no. Porque de ahí los otros son solo así con perlas, pero de color. Sí, sí. Ah, hay uno así, ven. Ah, miren ese que está enseñando. Está ya pequeña. Ah, está ya pequeña. Sí, sí. ¿Y qué precio tiene? 15. ¿15 que chales? Ah, barato. ¿Barato? Pensó que iba a costar más. Sí. En una joyería sí es más caro. Sí, es más caro. Sí, es más caro. Sí, hombre, pues ella está tratando la manera. Cuidarse el gusto de sus anillos, porque realmente es que no... Ya se falta el anillo. ¿Cómo es que hay uno de pescado? Pues aprovechando que venimos nosotros acá. Ah, sí. Pues nos pidió el favor que... Ah, sí. Si le ayudáramos a buscar a uno de estos muchachos para ver si... Podría encontrar un anillo que más o menos se ajuste al presupuesto. Sí, hombre, de 15, muy chico. Por lo mismo de que no hay dinero, ¿verdad? El gusto que hay que ver es que su mamá y su papá, pues le pongan el anillo. ¿Qué o se lo van a poner? No sé. ¿Esta bonito? Sí, está bonito. Tiene una coronita. ¿Y le quedó bien? Sí. ¿Me llevaré esto? ¿Me llevaré esto? Ay, sí, ya está. Aquí se tiene aquí. No, aquí se tiene aquí. ¿Tiene los que siguen los que siguen los que siguen los que siguen los que siguen? Sí. Aquí creo que está muy... ¿Alto? Ay, sí. Sí. Gracias. Ahí estamos, vecino, gracias. Gracias. Muchas gracias, vaya. Ok, bueno. Vamos a hacernos para acá para mostrarlo, porque allá se mira un poco oscuro. Tal vez aquí donde está, ¿no? Aquí va. Venga, vengas de aquí. Venga, vengas de acá. Venga, vengas de acá. Venga, vengas de acá. Yo estaba ahí pues hablando de que... Vengamos acá con ella y ella nos pidió a favor de que quería buscar un anillo. No sabíamos el presupuesto de ella, entonces, realmente lo que ella quiere, pues, es que su papá y su mamá, supongo yo, que le pongan el anillo, ¿verdad? Para hacer ya convocárselo. Ajá. Y pues... Está bonito. Que está bonito de acá. El miedo era que nos vayan a encontrar a su talla, porque ellos te anden, no como cuando lo mandas a hacer, ¿verdad? Te toman medidas, te preguntan para cuándo, pero ya estamos hablando de mil para arriba. Ah, sí, ya lo comprado fue. Y así como esto, usted lo compró de su propia bolsa, ¿no? Le dio su mamá o alguien, le preguntan. ¿Usted misma no sé? Sí. Yo tenía ahí, seis quetzales que me habían regalado y los aguardé, porque quería comprar el anillo. Lo que sí ahorita se puede hacer es comprar la cajita. ¿La cajita? La cajita, sí, ahí. Venden las cajitas, sí, para... Ya a la hora solo colocarlos en el cojín, ¿no? O sea, donde van a pasar la dama y ponerlo ahí. Ya está, no hay más que todo. Ahí está entonces, ¿el anillo ya? Sí, porque así se aguarda. Así como ellos nos dan una bolsita, más o menos así. No, son así. Sí, pero sí venden cajitas así para par. Ajá, ¿dejan que venden ahí en la dama? Hay cajitas, hay de esas transparentes, que son más bonitas las transparentes. Así ahí en Guadalupán, vamos a buscar uno y ya lo aguantamos bien. Ahora, si hay alguien, pues ahí también, ¿verdad? Sí. Si quiera, pues. Ya ya está poniendo de su par. De su par. Ajá, el querer ya representarlo con un anillo, ¿verdad? Que sus madres pasen. Ya si alguna persona la quiere apoyar con el anillo, pues. Qué bienvenido sea. Sería bueno, ahí se pueden contactar y ayudarle con el anillo. Aunque lo que está haciendo es grande. Porque de su propia bolsa lo está comprando, así que decirle a su mamá que hay que exigirle nada. Lo está haciendo y es también de admirarse. Hay muchas que también quieren fiesta y quieren esto y a veces no hay dinero, en cambio aquí ella, pues es lo contrario. Quiere su fiesta, pero humildemente, ¿verdad? Sí, la madre te puede hacer. Ok, nos vamos a retirar, pues, señoritas y a ver qué pasa. Adiós, nos vamos con el anillo.